¿Qué tal? ¿Cómo la ven con esta borrera? Me combina con mi playera, ¿no? ¿Cómo la ves, Octavio? La verdad es que sí. Viene bien combinado el chaval. Como niño chiquito, cuando me cambié a mi mamá. Mientes, hijo de tu chingada, madre. Nunca me combinaba porque la cosa está... Pero, bichis no andaba. Tengan... ¿Te ponía verde con naranja y todo el pedo? Todo me valía verga. Y era en mi lado esa gente. Va de viaje. Y uno, sin gasolina. Ir y me quitó la palabra el hortado. Que tengan un bonito día. Que anden al 100 de su salud. Y si quieren andar al 100 de dinero, pónganse a trabajar. ¿Ok? ¿Ok? Hoy voy a subir un video entre 7 y 8 de la noche. Para que lo vayan a ver. ¿Ok? ¿Ok también? Hola, de casa, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Casi igualito que el Edu y yo. ¿No está más perro vas? No, más perro tú, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. Yo, para que esperen el video más tarde por mi canal. Aquí con el petinzón. Con el chiquete Jackson. No, macho. Andamos aburridos, pura verga. Estoy un piñado porque estoy en Red Roll. Pero estoy más piñado porque estoy en Anagastel, un buti, güey. No mames, güey. Qué perro la verga, güey. Estoy un piñado porque estoy en Red Roll. Pero estoy más piñado porque estoy en Anagastel. Ahí la llevo, ahí la llevo, gente. Ahora me levanté a las 10 y qué hubo, güey. Ya vamos progresando. Voy a comprar un agüito porque ando más seco que la verga. Y lo he pisteado, pero madrugamos. Qué bonita y siempre madrugada. El que madrugada es la ayuda y ahora sí me voy a dar mucho. Ayer compré bergamota y no me he echado y como que a mí ese efecto. Es muy efectivo esa bergamota que compré. Es que no, pues el gordo. Quiero ir a ganar unas cosas así para que se me estén tientones. Gente, pues les voy a enseñar mi cuarto gamer. Donde juego, en la silla que me siento, en la silla gamer. Todo el pedo para que digan a la verga. Este morro es una verga para jugar y por eso siempre gano. Ahí está mi silla gamer. ¡Ah, qué panchito! ¡El perro, güey! Se caga, está un perro como a unos dos kilómetros. Aquí en el mismo en carretera le digo el perro porque estaba Lelo viéndolo. Veo la carna que hizo el viejo. ¿Qué onda carna? Me extrañaba. Sí, mano. ¿Dónde estabas? ¿Eh? ¿Por eso viniste a visitarme? ¿Dónde estabas, dónde estás? ¿Dónde estás encerrado? A huevo, mijo. Aquí me veo todo el día chambeando. ¿Con llave? ¿No te dejas salir de llave? No, me dejas salir mi mamá, güey. No, 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 no. ¡Ah, chiquito! Gente, pues se vieron a un pendeja que fue a hacer ejercicio, pesas, cardio, después se fue a jugar fútbol. y por aquí estoy si puedo levantar, muevo un músculo, muevo más que la verga, muevo una pierna, muevo un brazo y aquí vamos a quedar, me acabo de levantar también ya andamos activos gente, ya andamos a la orden, ahora sí bueno, es que ando yo molido la verga, no puedo mover los dos brazos ni nada ya te voy a comer, tengo mucha hambre a ver si su cuerpo no puede no, ni que se levantara solo ¿cuál es eligen? ¿cuál es eligen? a ver si está bien hola amigos, pues Chiquete le quiere quitar la chamba a Edwin Cass ya que en sus historias estaba cantando a todo pulmón con el gordo y pues por ahí le dedicó la canción al gordo o a Fernanda suscríbete al canal para más contenidos sobre los toys ¡Suscríbete al canal!